Pues esta tarde aquí conviviendo con la familia, a ver aquí Sebastián va a montar y va a domar ese toro Es un toro que ahorita aquí en toda Arizona no han podido domar Es el más bravo aquí en Arizona y sus alrededores Pero Sebastián dice que él va a poder Entonces aquí estamos mirando como lo doma Cada vez más lento ese toro, cada vez más triste Quiere llorar, quiere llorar, lo está domando Pero se me hace que el que va a ayudar es el Sebastián Y lo ponen down, ahí está Ahí viene mi nieto que es un toro más toro que el que está ahí montando Quedito, quedito, quedito Ven nomás, este nieto es un toro Aquí montando y tratando de domar a ese toro Se le están saliendo las lágrimas al pobre toro Porque ya lo tiene mi nieto cansado Ya está, ya no puede Miren, ya está saliendo las lágrimas Y mi nieto happy Porque sí puede, miren Miren, a ver, vamos a ver más cerca Sí, lo está domando ese toro Ahí está, ahí está No puede ser También lo puso down Ok, pues aquí seguimos esperando la fila Mirenla, aquí estamos ya Pura domadora de toros Miren, pura domadora de toros Aquí está la domadora primera Mirenla, ya domó este toro Mirenla, mirenla Vámonos Y no se cae Mirenla Ahí están Vámonos, vámonos pobre toro Ahora sí Mi nieto Sebastián le va a dar en la torre No digo, se va a dar en la torre Ahí estamos Mirenlo